Muy bien, vamos a comenzar a jugar este juego llamado Infinity Grave, ¿vale? Para las personas que no sepan de qué trata esto, básicamente, jugamos nosotros a hacer el avatar, ¿ok? Tenemos aquí, arriba a la derecha, los cuatro elementos como base Y si yo agarro el agua y agarro el fuego y los combino, bueno, pues sale vapor, ¿ok? Y la idea es ir combinando, pues, todos estos elementos hasta llegar a formar ciertas cosas No sé, un perro, un gato, a tu papá, a ver si es que lo podemos encontrar Ya se lo saben que todos son en directo por Miguel de Twitch en la descripción Para que se pasen con toda esta gente en el chat que los está hablando, así que comenzamos Vale, vamos a comenzar, yo digo que como hace, hagamos un perro Bueno, tratemos de hacer un perro, ¿ok? Mira, y para eso, ¿qué se puede hacer? Mira, tenemos aquí tierra, y si a la tierra le echo fuego, ¿qué pasa? Ah, mira, volaba, muy, ah, muy claro, tiene sentido Si a la lava le echo agua, ¿qué sale? Ah, piedra, ah, pues vamos bien, eh, ya estamos en la edad de piedra ¿Y si a la piedra le echo otra piedra? Ah, pues una roca ¿Y si a la roca le echo fuego? Ah, y otra vez volvimos al volcán Ah, no, mira, porque uno es lava y otro es volcán Bueno, mira Bueno, a la piedra le echamos viento Y sale arena, ¿ok? Y después a la tierra le echo acá agua y sale... ¡Oh, una planta! No, güey, espérense, espérense Vamos bien, vamos bien Estamos creando vegetación, ¿ok? Entonces, agua y viento Una ola Y a la ola le damos arena Y es una playa Pues si a la playa le echamos una planta ¡Es un cactus! Ok, ¿y cómo carajo va a formar un perro a partir de esto? Bueno, vale Hemos llegado lejos ¿Cómo formarían un perro? Planta más planta Bueno, planta más planta podría salir un árbol Es buena idea esa Nice Ahora con el árbol Le echamos agua Y ahora es un río Y al río le echamos tierra Y es una... ¿Qué coño es eso? Bueno Al río le puse árbol y salió un papel Oh, qué épico Agarramos una planta y le echamos agua Y es un pantano Bueno, pues estamos creando biomas del Minecraft Arena Fuego Vaso Bueno, hice un vaso de agua ¿Y si al vaso le pongo agua? ¿Cómo que se convierte en vino? ¡A su man, Jesucristo! What the fuck Si al árbol le pongo un desierto ¿A una palmera? Si a la palmera le pongo otra palmera ¡Ah, un coco! Y al coco le pongo vino ¡Y hago una pillaculada! Vale Que esto creo de llegar a un perro Está bastante complicado ¿Cómo carajo voy a ser un perro ahora? Agua más agua Un lago Más viento Tormenta Oh Pantano Más tormenta Una cagada Bueno, tremendo Nos ha sido una cagada Que ese entio ¡Oh! Pero los perros hacen popó Río Más playa Océano ¡Oh! Océano Más planta Coral Coral Más coco Cangrejo Cangrejo Más Cangrejo Crab King Bueno Cangrejo más palma Hermitaño Hermitaño Más Tierra ¡Agricultor! Ok 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 Aguántala 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 Stop 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 Esto es lo más cerca que hemos estado ¿Vale? Esto es lo más Cerca Que hemos estado Agricultor Más Agricultor ¡Aldea! Nice Tenemos una aldea Tenemos una aldea Tenemos una aldea Tenemos una aldea en el Minecraft Aldea Más Tierra ¡Ciudad! En la ciudad hay perros Ok Ok Ciudad Más Árbol Bosque Eh Mira Ciudad más cangrejo Cáncer No mames No bueno No bueno Espérate Ventana más ciudad Rascacielos Me sirve Rascacielos Más Lluvia Iluminación Hice electricidad Ni Nikola Tesla Ni Nikola Tesla Muchachos Eso es muchísimo mejor que Nikola Tesla No me lo puedo creer A ver Voy a juntar todo lo que tengo aquí ¿Qué va a salir? No tengo idea Un lagarto Un dragón Juntamos un granjero Más Eh Coco Leche de gogo Vale Eso tiene más sentido Ahora La leche de coco Más la ciudad Ah Tenemos a Singapur Singapur Más Un bosque Un jardín Bueno Eso no nos había salido Lluvia ¿Dónde está? Flor Bien Eh Resaca más coral Arrecife Bueno Langosta Ok Hice una langosta Claro Langosta más pueblo Pueblo pesquero Pueblo pesquero Más Una langosta Un pescador Piedra Más Granjero Un muro Bueno Un muro más un pueblo Un castillo Bueno Se está piola Mira Tenemos vidrio Y si al vidrio le metemos Una langosta Un acuario Bueno Y si al acuario le metemos Un pescador Un pez Bueno Y si al pez le metemos Un pescador Pesca A fumar Le ponemos Un granjero Un cigarro Ok Y un cigarro Más un cigarro Caja de cigarros Y papel más granjero Dinero Ok Dinero Más dinero Oro Más oro Barra de oro Oro Más dinero Rico Tenemos un rico Tenemos una persona Esto es persona Persona más persona Más rico No bueno No tiene sentido Eh Dinero Más Ciudad Banco Tenemos un banco Oro Más Castillo Tesoro Un pueblo Más Pescado Atlántida No te la puedo creer Encontré la Atlántida Antes de encontrar un perro Bosque más Viento Tornado Bosque más ciudad Un parque Bueno En el parque que hay En el parque que hay Parque Más Granjero Zoológico Ahí hay animales Parque más dinero Parque de atracciones No me estás jodiendo Parque más lagarto Dinos Increíble 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 Me acababa de salir Un Dinosaurio Antes Que un perro Que pase junto Dinosaurio Más dinosaurio Un huevo Un huevo Ok Un huevo Más Fuego Acá va a ser una comida No te la puedo creer Espérate Huevo Huevo Pájaro Huevo más tierra Un pollo Un pollo más un pájaro Otro huevo Zoológico Zoológico más Más granjero Granja Tierra Más viento Polvo Ok Tenemos polvo Polvo más tierra Un planeta Ok Tenemos un planeta Planeta más tierra Una luna Luna Eclipse Le sigo metiendo tierra Ya no se puede más Un pájaro Y un parque Una paloma Ok Tenemos aquí algo que nos servía ¿Qué era? No me hago qué era Polvo más agua Capaz Polvo más lluvia Lodo Ok épico Lodo más Un parque Un charco Un charco más Otro charco Un estanque Un estanque más un estanque Un lago Si a un rayo Le pongo Una luna ¡Hombre lobo! No te la creo Luna más tierra No te la creo Es increíble Hombre lobo más tierra Hombre lobo más tierra Tendría sentido La verdad que sí Un lobo Ok Lobo más Lobo Manada de lobos Ok Espérate Lobo más fuego Perro del infierno ¿Qué coño hermano? Perro del infierno No te la puedo creer Si al lobo le pongo La tierra ¡Oh perro! Se logró Se logró Vamos a hacer una apuesta Vamos a hacer una apuesta ¿Vale? Vamos a reiniciar Díganme algo Que ha... Díganme algo Díganme algo que quieren que haga ¿Ok? Un bebé Un bebé No te la puedo creer Vamos a poner un reto Hagan una predict De cinco minutos Diciendo si es que logra hacer A un bebé En menos de treinta minutos ¿Vale? Vale Muy bien Vamos a comenzar Tenemos treinta minutos Para crear un bebé Ok ¿Cómo le hacemos? Ponemos water Bueno déjalo Pongo en español Agua más tierra Tenemos una planta Después fuego más tierra Tenemos lava Después tierra más tierra Tenemos una... ¡Una montaña! Oye esto no lo hice en el pasado Isla más tierra Contin... No me la creo Continente Más tierra Tierra Ok A ver Recapitulemos Eh... A ver Hay que pensar Si yo fuera Pepe el grillo ¿Cómo haría un bebé? Fuego más fuego Ya tenemos que pensar Tenemos que pensar Espera A la isla le voy a meter de todo Mira vamos a hacer Pum 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 Mira le voy a meter de todo Agua Un barco Nice Un barco más una isla Piratas Un árbol Planta más estrella Sol No te la creo No te la creo Hice el sol Coco más castaña A ver Choco Ok De aquí podemos partir Chocolate Chocolate más Soya Brownies Chat Ya llevo 10 minutos Y no Veo mucho Mucho avance Dinero más tierra Impuesto A ver En los impuestos Le ponemos una isla Paraíso Paraíso más paraíso Cielo Cielo más paraíso Ángel Ángel No me la creo Va a ser Jesucristo Si ya le pongo fuego Se convierte en un vaso Si al vaso le pongo agua Se convierte en vino Si al vino con el ángel Un ebrio Claro Mucho sentido Ángel más Cielo Cielo Dios No me la puedo creer Acaba de ser a Dios El ángel Más polvo No me la puedo creer Acaba de ser a Tinkerbell Hermano No puede ser un bebé Y si a Tinkerbell No puede ser un bebé Dios más ángel Jesús Jesús No me la puedo creer Les dije que iba a ser a Jesús No me la puedo creer No me la puedo creer Que iba a ser a Jesucristo Ok Dios más Mira barro Adán ¿Qué? Adán Ok Ok Adán Adán más Adán No por Adán Claro ¿Qué le puse yo? Humano Familia ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Por qué no salió un bebé? ¿Por qué no me salió un bebé? Humano más familia Bebé No me la creo No me la creo Lo hice No me la creo Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo conseguí Lo he logrado